Desde la Secretaría de Turismo, el licenciado Bernardo Cueto Riestra nos informa que a partir del 2 de junio, Cozumel recibe la ruta de verano de Viva Aerobús, desde Monterrey, que cuenta con dos frecuencias semanales, lunes y viernes. Se fortalece la conectividad aérea e impulsa el turismo en este bello destino.